El Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo que creó el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo. Precisa que para sustituir al Tribunal de Alzada se habilita los tribunales unitarios del 29º Circuito con residencia en la ciudad de Pachuca, instancias que se encargarán de atender los asuntos correspondientes hasta que se cree el Tribunal de Alzada. La Cámara de Diputados publicó el reglamento que regula el otorgamiento de la medalla Gilberto Rincón Gallardo, distinción que se otorgará anualmente al ciudadano u organización de la sociedad civil que destaque en el fomento, protección e impulso de mecanismos de inclusión y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La Presea se entregará la primera semana del mes de diciembre. Se dieron a conocer las reformas al Reglamento Interior de la Administración Pública de la Capital, que facultan a las autoridades para impulsar políticas de sustentabilidad energética con el sector privado y promover la transición energética encaminada hacia una economía limpia, sustentable y eficiente. En el Estado de México se modificó el artículo 23 de la ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en dicha entidad, para establecer que los particulares que incurran en actos de discriminación serán sancionados con una multa económica de 20 hasta mil veces el valor diario de la unidad de medida y su actualización.